El pintazo del árbitro que arranca todos los dos. Hoy es un día muy especial en el cual ambos estaremos felices por la bendición que vamos a recibir. Quiero que sepa que usted es el ser humano más maravilloso que he conocido. Gracias por la paciencia que ha tenido por entenderme y apoyarme en las buenas y en las malas. Gracias le doy a nuestro Padre Dios por bendecirme con una pareja como usted, que en su humildad y sencillez lo entrega todo por sus seres queridos. Yo no podría decir que hoy es el día más feliz de mi vida porque contigo a mi lado todos los días son felices. Pero hoy en especial estoy muy pero muy feliz por el sacramento que vamos a recibir. ¡Gracias! 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 El esposo le puede dar un abrazo y un beso a la esposa. Espero en Dios y en nuestra Madre Santísima que nuestra unión nos dure para siempre hasta que la muerte nos separe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!